Bueno, hablamos de fútbol, River muy cerquita de la cima, pero no llegó Juan. Es verdad, no le alcanzó, muy poquito fútbol y prácticamente nada de goles. Esto más o menos es la referencia del día de ayer, con River buscando la punta, pero no encontrando esa posibilidad que le habilite el camino y estudiantes siguen mandando, no en soledad porque hubo una gran victoria de Colón de Santa Fe en el coloso Marcelo Bielsa, esto es en la cancha de Neubels, sí, allí en Rosario, dentro de la misma provincia, pero tres puntos importantísimos. Dos figuras excluyentes ayer en La Plata, uno en acción, Jerónimo Rulli, el otro la gran figura, atajó para 12 puntos, no para 10. Hablamos de Chichisola, el gran arquero que tiene River, que claro está, no tuvo la continuidad deseada y por eso en las oportunidades que tiene realmente trata de destacarse como fue en el día de ayer. El penal, una mano bastante controvertida, la verdad que los fallos arbitrales están dejando bastante que desear, la pelota que le pega en la mano, pero en realidad Álvarez Valanta, Delfino, y bueno, no fue bastante, no fue muy acertado. De todos modos, pasó lo más importante por la gran actuación de los arqueros, fíjate en el primer tiempo las que tuvo Chichisola, también Rulli, y fundamentalmente la última del partido que Chichisola va a controlar prácticamente fue más peligrosa que el mismo penal que atajó el arquero de River en el primer tiempo y que no le pudo marcar diferencia. Atención a los testimonios, escuchen bien el mano a mano ahí cortito que tuvimos con Ramón Díaz hablando del tema judicial. Un partido durísimo, se sufrió hasta lo último, la verdad que bueno, una gran actuación de Chichis, pero creo que también tuvimos para ganarlo. Qué partido Chichisola, ¿no? Sí, la verdad que bueno, eso demuestra que el grupo está fuerte, y bueno, vamos a seguir peleando, esto queda un par de fechas. Se rescató un punto en una cancha muy difícil. Siguen ahí en la pelea por el campeonato, esto es lo importante, ¿no? Para destacar. Sí, ahora nos queda otro rival fuerte que es Vélez. Es una cancha difícil. Sí, claro, obviamente sacar un punto, una victoria acá no es fácil y gracias a Dios se nos dio hoy, ¿no? Creo que el equipo intentó por abajo, por el momento metiendo, jugando, y bueno, fíjate la figura fue el arquero de ellos. Pensando en River no está tan mal el punto. No, está mal, porque vos fíjate que al final ya los cambios de ellos eran para cuidarlo el punto y nosotros lo queríamos ganar. Sí, arrancamos bien, después tuvimos 15 minutos donde River tuvo sus situaciones y después lo emparejamos en un partido, no sé si discreto, pero yo creo que tuvimos la vocación de Clara fuera de estudiante. Chichi tuvo un partido bárbaro. Si nos vamos con gusto a poco, gracias a él. Ustedes que la tarea es tan ingrata, está bueno reconocer cuando el de enfrente también se tapa todo. No, no, la verdad que tapó el penal, la última jugada, después otra más, así que tuvo un partido bárbaro. Este empate creo que hizo acercar a los otros equipos, así que el campeonato está abierto para todos los que vienen ahí atrás. Ramón, la última, que tiene que ver con la justicia, estás tranquilo, te va a llamar un fiscal, vas a hablar. ¿Qué opinión te mereces? Ya hablaste vos. Ya pedí disculpas, más no puedo pedir, más no puedo hacer, así que... ¿Te preocupa la situación que te involucren con incitación a la violencia? Además cuando en realidad vos... Soy el que más hablo de que no hay que tener violencia acá en el país, lo necesitamos. Creo que el país lo necesita, nosotros también, en el fútbol para que la gente pueda venir con tranquilidad. Hoy vimos también que no hubo ningún inconveniente. Así que lo que queremos todos, porque todos tenemos familia, todos tenemos... En la cancha viene mi nieta, viene mi familia, vienen todos, así que necesitamos eso. Se limpió. Bien, y la continuidad tiene que ver con Boca y San Lorenzo de Almagro. Cuando decíamos en realidad poquito de fútbol y nada de goles, yo me refería justamente a este último partido que tuvo el día de ayer, donde Boca demuestra cada vez más no solo lo que le cuesta marcar un gol, lo que le cuesta marcar volumen de juego, imponerse. Hoy ya la bombonera es una complicación para Boca, cuando siempre fue su bastión para las grandes campañas. Hoy no es el mismo Boca, es una realidad que Bianchi tuvo todos los méritos en otra época, pero hoy le está costando a horrores armar un equipo serio con protagonismo, con deseos de triunfo, como lo quiere su gente y obviamente como Boca nos ha acostumbrado a través de la historia y la más reciente tiene que ver con Carlos Bianchi. Y bueno, San Lorenzo piensa en la Copa Libertadores, de todos modos el punto no le viene absolutamente para nada mal, porque está ahí en la pelea. Como digo siempre, hay equipos que se crean una situación de gol y ganan el partido 1 a 0. Nosotros hemos tenido pocas hoy, pero tuvimos tres. Pienso yo que claras y no las convertimos. Entonces eso hace de que uno termina un partido que tal vez, a pesar de un primer tiempo muy discreto y el segundo uno un poco mejor, tuvimos el manejo del balón, tuvimos el manejo del partido, terminamos igualado 0 a 0 porque tal vez en las pocas situaciones de gol que tuvimos no las concretamos. Yo pienso que tenemos que rendir más y los resultados no son satisfactorios, para nada. Yo de los resultados estoy bastante desconforme, como debemos estar todos nosotros, los que componemos el grupo de fútbol. Nosotros no pensábamos estar en esta situación de 17 puntos sobre 42. Pero el no ganar partidos que se tenían que haber ganado, el haber perdido tal vez algunos que no teníamos que perder, empatar algunos que podíamos haber ganado, hace que al final de cuentas es muy irregular nuestra marcha.